¿Qué es el diseño urbano arquitectónico de áreas habitacionales? ¿Qué es el diseño urbano arquitectónico de áreas habitacionales? Y con esto la colonia que nació como una colonia destinada para obreros, hoy día es una de las colonias que tiene mayor plusvalía y mayor calidad ambiental de la ciudad de Mérida. La colonia Lemam aún conserva una unidad habitacional casi intacta, por lo que la doctora en arquitectura María Elena Torres Pérez habla sobre la construcción de la misma. Estamos frente a lo que se conoce como la vivienda en media unidad. Uno de los elementos más importantes de esta colonia es que el concepto de vivienda estaba basado en una vivienda básica que estuviera conformada por una sala comedor, que es lo que forma un eje de simetría que une dos viviendas y la sala comedor tenía a un lado para que tuviera ventilación cruzada lo que es una habitación. Los sistemas constructivos estaban básicamente en bloques de cemento, pequeños bloques de cemento de 7 por 12 y losas armadas de concreto. En esta vivienda nosotros podemos observar cómo la losa sobresale de lo que es la vivienda para servir de bota a aguas y tiene una pequeña ranura perimetral para evitar que el agua regrese. Y esto producía que el agua cayera lejos de la vivienda para evitar elementos de humedad. Nosotros vamos a observar que esta vivienda venía programada para que en el sistema constructivo tuviera la losa de concreto armado y una trave anticismo que atravesara toda la unidad. La unidad es como se conoce a las dos viviendas unidas, como tenemos la de aquí enfrente. Aquí tenemos una vivienda en unidad donde claramente nosotros podemos observar cómo están las habitaciones dormitorio y la sala comedor de esta primera parte y aquí está la ampliación de la segunda parte. Entonces estas son dos viviendas en unidad. Hay unos pequeños canales como celosías que es lo que hace la ventilación cruzada a través de las ventanas en esta planta y la parte de atrás. Y la diferencia de las losas tiene que ver con hacer más íntimo el espacio de la cocina y del baño que son espacios más pequeños. Las casas ubicadas en alemán tienen una peculiaridad. Esta es su orientación. La arquitecta habla sobre esto. Una de las aportaciones al diseño urbano arquitectónico que tiene esta colonia es que es la primera que se concibe con un trazo original. No orientado en el sentido tradicional norte-sur, sino que esta colonia se intenta dar un giro para orientar de manera que ninguna de las fachadas tuviera un sol directo. Esta colonia la vamos a encontrar y se identifica muy fácilmente en el mapa porque es la que está en sentido nororiente y surponiente. O sea, está a 45 grados de los ejes normales norte-sur. Y nosotros podemos también observar que esta colonia se diseña con un área central en la que estaba destinada para hacer y tener todos los servicios y todo el equipamiento que se requiere para una zona que, por estar alejada de la ciudad, va a requerir cierta independencia. Cada centro de barrio empieza con un parque, tiene una escuela, tiene una iglesia, tiene un mercado y junto con esto empiezan a salir otros elementos de la modernidad como son la gasolinería y también lo que es el cine. El parque ha sido un lugar emblemático, sobre todo por las figuras de los animalitos que se encuentran en esta área. La doctora también explicó la historia de estos. Bueno, en el imaginario de la gente hay cosas muy interesantes de cómo en la evolución que se tiene del proceso de consolidación de una zona que inicia de cero, como en este caso la colonia Miguel Alemán, tenemos como ejemplo estos animalitos. Estos animalitos no son propios de la época de origen, pero sí cuando la gente que habitó esta colonia de manera pionera empezaron a tener hijos, los hijos empezaron a crecer, entonces estos animalitos son parte de esa infancia y actualmente se creen originales de la época de inicio. ¡Suscríbete al canal!